El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson se reunió el miércoles en Yedá, Arabia Saudita, con sus homólogos del Cuarteto Anticatar, en una misión de mediación en la crisis diplomática del Golfo. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto recriminan a Qatar su apoyo a grupos extremistas y sus vínculos con el Irán chiíta. Estos cuatro países rompieron relaciones con Qatar el 5 de junio y le impusieron sanciones económicas. Doha y Washington anunciaron el martes la firma de un acuerdo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, en un intento de responder a las acusaciones de los adversarios de Qatar. Pero el Cuarteto consideró que el acuerdo es insuficiente para comenzar a solucionar la crisis. En una reunión Tillerson, el rey Salman de Arabia Saudita y el príncipe heredero Mohammed bin Salman subrayaron los vínculos entre sus naciones. El estadounidense se encontró después con los ministros de Relaciones Exteriores Saudita, Emiratí, Bahreiní y Egipcio, sin ofrecer conferencia de prensa ni declaraciones posteriores.